Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega ejecuta varios secuestros en víspera del quinto aniversario del 19 de abril. La policía orteguista arrestó la noche del sábado a cuatro familiares del excarcelado político Dani García en Masaya. Se supo que la policía dañó las puertas para poder ingresar y los detenidos fueron trasladados al nuevo chipote. Al momento de la captura, los agentes no explicaron el por qué los detenían. Asimismo, se confirmó la captura en Boaco de la activista Iván Espinosa. La detención ocurre a tres días de cumplirse cinco años de que iniciaron el 19 de abril del 2018, cuando el pueblo salió a las calles para exigir un cambio de gobierno tras la muerte de varios universitarios que fueron acribillados por agentes policiales. Desde la Semana Santa, la policía sandinista detuvo a varios opositores. Entre ellos, se encuentra el periodista Víctor Tikai, corresponsal de Canal 10 en Nandaine, después de que diera cobertura a una procesión en su pueblo. 355 cruces recorrieron las calles de Miami en honor a las víctimas del 2018. Desde el exilio, la comunidad nicaragüense en Estados Unidos participó en la marcha de las cruces y abrir espatia. Cada cruz era de color blanco y recuerda el nombre de las víctimas de la masacre de Ortega durante las protestas de abril del 2018, que dejaron 355 muertos. Según informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la movilización era una muestra de solidaridad con las madres de abril, aquellas mujeres que perdieron a sus hijos durante la represión del 2018. La CID muestra preocupación por la confiscación de bienes de los desterrados por el régimen de Daniel Ortega. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por las consecuencias del derecho a la propiedad y la seguridad social que viven los nicaragüenses, que fueron desterrados y privados arbitrariamente de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Cabe señalar que el pasado 9 de febrero la dictadura excarceló y desterró a 222 presos políticos. Días después, el 15 del mismo mes privó de su nacionalidad a 94 ciudadanos, a los que acusó de traidores a la patria, los declaró prófugos de la justicia y les conficó sus bienes. En un comunicado conjunto de la CID y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales manifestaron que muchos de los nicaragüenses desnaturalizados son personas mayores de edad, cuya subsistencia y vejez dignas son afectados, ya que fueron eliminados del registro del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social. Daniel Ortega ataca a Estados Unidos y amenaza con desterrar a más presos políticos. El dictador de Nicaragua divirtió a Estados Unidos y otros gobiernos de otro envío de presos políticos a sus países y les pidió que les pasaran la lista, aunque no les reconoce como prisioneros políticos. Ahora están inventando que hay más presos políticos, entonces yo les digo a todos esos gobiernos y a Estados Unidos que hablan que hay más presos políticos que nos pasen la lista que se los vamos a mandar. Amenazó Ortega, quien el pasado 9 de febrero desterró a 222 presos políticos que permanecían en las celdas del Chipote y otros centros penitenciarios. Y es momento de ponernos al tanto con lo último en el mundo deportivo con nuestro colega y compañero Miguel Mendoza. Hola, ¿qué tal Iris? Aquí estoy en Darío Medios con este segmento de noticias deportivas que lo estamos presentando los lunes y los días viernes. Voy a empezar con la noticia que ha causado bastante polémica y en Nicaragua y es el anuncio del presidente de FENIVA, Nemesio Porras, que ha dicho de que si Nicaragua es admitida en la Serie del Caribe el próximo año a celebrarse en Miami, vendrá Nicaragua con el campeón del Pomares reforzado. Y esto aquí se demuestra un pugilato que hay entre la FENIVA, que financia el gobierno, y la Liga Profesional, que aunque también recibe financiamiento del régimen, pero ha sido más o menos algo como privado, un negocio que ya tiene más de 10 años. ¿Y por qué el pugilato? Porque la Serie del Caribe es para los equipos campeones profesionales de México, de Venezuela, Puerto Rico y también de República Dominicana. Nicaragua no ha sido admitida todavía. Nos hace falta mucho convencir a los organizadores que se puede competir. Y quienes vienen aquí no son las selecciones nacionales. Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, no traen a sus selecciones, traen a sus equipos campeones. Y aquí se ve claramente un intento, no se sabe de quién. Obviamente, cuando en Nicaragua se dan este tipo de informaciones, sabemos, sabemos qué intereses se están defendiendo, pero es obvio que tienen en la mira a la Liga Profesional. Hay que recordar que el que manda el hombre fuerte de la Liga es Pancasán Arce. Y desde hace mucho tiempo, su papá, dicen, que fue apartado, cayó en desgracia, no es tomado en cuenta, incluso él se tuvo que retirar del board. Y por ahí debe venir el asunto. Vamos a ver quién se impone. Pero lo cierto es que todavía Nicaragua no ha sido admitida a la Serie del Caribe. Y será difícil que la admitan porque el próximo año son seis equipos. Ya los cuatro países que les mencioné y tiene Panamá y tiene Colombia mejores posibilidades que Nicaragua, pero ya en nuestro país se están comiendo la carne antes de cazar el venado. Así está el pugilato. La Feniva con la Liga Profesional, el Pomares con el campeón de la próxima Liga Profesional. Si viene el campeón de la profesional vendrían extranjeros, si viene el campeón del Pomares sería un grupo de aficionados reforzados. Y hay que recordar que para la Serie del Caribe no vamos a tener, si vienen solo nicaragüenses, un equipo como el que vino al Clásico Mundial de Béisbol porque los conjuntos de Grandes Ligas no van a prestar a Jonathan, no van a prestar a Erasmo, por lo menos, por lo tanto, va a ser un equipo bastante débil. En otras noticias, esta semana circuló la información de que Eber Cabrera, el pelotero de Nandaime que estuvo unos tres años en el Béisbol de Grandes Ligas, es uno de los propuestos para entrar al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. Su actuación como pelotero, el hecho de haber ganado un título en bases robadas en las Grandes Ligas, el hecho de haber estado en un juego de estrellas, por supuesto que lo colocan como uno de los mejores de la historia. Pero Eber viene hasta hace poco de estar en una clínica de rehabilitación y el problema, y ya conocemos que cuando a alguien lo estás mimando, lo estás chinchineando, puede caer en estas dificultades. Hay optimismo sobre que Eber está repuesto, que ya está recuperado, pero deben dejarle más tiempo para demostrar que ciertamente ya salió de ese bache de la adicción. Pero al darle otra vez las mismas condiciones que lo llevan a esta situación, pues es bastante delicado. Lo deberían de dejar tranquilo y tal vez el próximo año, en un par de años, en donde ya Eber demuestre que ciertamente ya salió el problema de la adicción, ahí sí se viene con reconocimientos, pero no ahorita que todavía está en ese proceso. Por otro lado, hoy se van a conocer los rivales que tendrá Nicaragua en la Copa Oro, a celebrarse aquí en Estados Unidos en los meses de junio y julio. Nicaragua clasificado por cuarta vez y veremos qué rivales tendrá Nicaragua y veremos en qué estadios estará jugando. Mientras tanto, en el Béisbol de Grandes Ligas, el equipo de Tampa ayer llegó a 13 victorias consecutivas arrancando la temporada. Aquí empata el récord moderno del béisbol. Empata con los Bravos de Atlanta del 82, que también tuvo inicio de 3-6-0 y con el conjunto de Milwaukee, que en el 87 también llegó a tener este récord de 13 victorias sin perder. Pero está todavía distante al récord de todos los tiempos que fue conseguido por los Cardenales de San Luis, pero en 1884, 1884. Ahí se estableció el récord que se reconoce en las Grandes Ligas como el más largo, con victorias consecutivas de un equipo en el béisbol de las Grandes Ligas. Y nos despedimos con una información bastante polémica, y es que en Nicaragua se está anunciando que el cantante mexicano Cristian Noval se va a presentar en Managua el próximo 16 de junio. No sería novedad para nosotros que andamos metidos en el deporte si no fuera porque su presentación la están anunciando para realizarla en el Estadio Nacional de Béisbol, que se llamaba Denis Martínez y aquí ahora le puso la dictadura Estadio Soberanía. ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el problema? Que antes el Estadio Viejo, cuando se usaba para eventos de espectáculo, para otros deportes que no fuera el béisbol, le caían encima a Carlos García porque alquilaba para otros ministerios el estadio. Y cuando la dictadura inauguró este estadio nuevo en el 2017, dijo que ese estadio solo iba a ser para béisbol. Ahora resulta que ya se les olvidó todo, quizás están necesitando dinero y ahora se está anunciando a este cantante para hacer su presentación en el Estadio Nacional, así es que se están dando con la piedra en los dientes, porque hace unos años se dijo solo para béisbol, ahora resulta que hay espectáculo y cuidado, hasta carreras de caballo meten en su momento al Estadio Nacional, que es tan bonito, que ha sido financiado con los dispuestos del pueblo, pero que ahí la dictadura lo hace como que se volció para construirlo. Así estoy culminando el espacio de Noticias Deportivas en Darío Medios, hoy viernes. Muchas gracias. Muchísimas gracias Miguel por ese amplio resumen, mientras tanto nosotros seguimos con más aquí en Darío Noticias, porque Nicaragua participa en Coloquio Iberoamericano en Periodismo Digital. El Coloquio Iberoamericano reúne anualmente en la Universidad de Texas, en Austin, a periodistas de América Latina, España y Portugal, en una discusión sobre el presente y futuro del periodismo digital en la región. El encuentro siempre se realiza al día siguiente de la culminación del Simposio Internacional de Periodismo Online. Se trata de una tradición que empezó en el 2008 con un pequeño grupo y fue creciendo a lo largo de los años. Cabe destacar que nuestro director Aníbal Toruño participó en dicho evento y recalcó las violaciones a derechos humanos que han sufrido opositores e Iglesia Católica por parte del régimen, así como del destierro, confiscación de bienes y despojo de nacionalidad, solo por alzar la voz en contra del régimen de Daniel Ortega, quien no descansa en sus ataques contra periodistas, como nuestro director, cuya radio en León fue quemada en el 2018 por turbas sandinistas, y cuyas instalaciones, así como la casa que heredó a sus hijos, fueron robadas por la dictadura. Yo siempre había metido algo de condimento político en mis temas de deporte y cuando se da la oportunidad, yo también lo hago y empiezo a postear, a decir, informaciones de todo lo que estaba pasando. No quería ser ese tipo de periodistas deportivos que están en una burbuja. Bueno, cayeron, nos allanaron, nos robaron, nos confiscaron, pero la prensa sigue. La prensa sigue informando, no nos han callado, no nos van a callar, no van a callar nunca al periodismo independiente. Si algo teníamos como medio de comunicación, éramos competitivos. Nuestros artículos, nuestros programas, nuestros policieros eran buenos, sigue siendo buenos. El gran clavo que nosotros tenemos es que no tenemos país, por lo tanto, la pauta o la aplicación de ingresos, productos de eso, no la tenemos. Lo único que nosotros impactamos desde SOS a la importancia que tiene es ir apoyando el periodismo en los medios de comunicación independientes. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarío-NIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío. O síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.